Bueno, precisamente he estado allí reunido con el Intendente, con el señor Roberto Casari, precisamente poniéndonos a disposición de toda la población, de toda la comunidad de Vicuña Maquena, por los hechos acontecidos en estos últimos días y que realmente estristecen la vida cotidiana de cada habitante, de cada poblador de esta hermosa localidad. Ponernos a disposición desde la Defensoría con el doctor Mario De Cara, que es el defensor del pueblo de la provincia de Córdoba, que está en la ciudad de Córdoba, y a través de la delegación aquí en Río Cuarto, en la ciudad de Río Cuarto, el doctor Ismael Rí. Y bueno, venir a reunirse, a ponerse, como mencionaba hace un ratito Roque, a disposición del Intendente y de todo su equipo de trabajo, de esta situación tan inoportuna que ha vivido y que está viviendo hoy por hoy la localidad. En alguna oportunidad he podido hablar con Ismael Rí, digamos Ismael Rí, allí en Río Cuarto, pero bueno, ¿cuál sería en sí, bueno, los servicios que brindaría la Defensoría del Pueblo, por lo menos aquí en Maquena, y lo que ha hablado con el Intendente? Sí, precisamente, todos los que sean los reclamos que tengan que hacer a través de situaciones particulares que viva el vecino de la localidad, a través de las mutuales que puedan tener algún tipo de atraso con respecto a la entrega de algún medicamento específico, reclamos a las tarifas de servicios básicos que son de organismos nacionales, como son Energas, todo lo que es la facturación de EPEC, y todo lo que sea relacionado a tarjetas de crédito también, que muchas veces por ahí los vecinos de cada localidad tienen algún tipo de situación. También reclamos con el tema de los círculos de ahorro que están pagando por ahí la gente y que puedan tener algún tipo de dificultad. Entonces, la Defensoría, ¿qué es lo que hace? Hace de intermediario entre el reclamo de ese vecino y la autoridad o el órgano competente para poder allanar el camino a ese vecino y estar totalmente allanado toda la cuestión que ellos puedan estar teniendo con respecto a esa dificultad. Claro, la pandemia ha traído, seguramente ha aparejado muchos reclamos, ¿no? Principalmente aquello que tiene que ver con decretos nacionales, de la cual las empresas, muchas de ellas, digamos, no han cumplido, como por ejemplo, qué sé yo, no respetar, no un aumento, un porcentaje de alguna situación, ¿no? Exactamente, exactamente. Y precisamente allí, por eso se abrieron un montón de vías de comunicación desde la Defensoría del Pueblo a nivel provincia, a nivel ciudad de Río Cuarto, y en el caso de uno, estar recopilando toda esa información debido a que muchas veces en esto que estamos viviendo, y lo hablábamos recién precisamente con el intendente, estamos viviendo tres pandemias, una es la pandemia de la salud, la otra es la pandemia económica, y también una pandemia de la sequía, porque pueblos como Vicuña Maquena, precisamente, que depende directamente de una actividad agropecuaria, está viviendo la situación de estos tiempos de seca y se ve reflejado en el día a día. Y por supuesto, desde la Defensoría, estar atento a todo el reclamo que pueda hacer el vecino o la vecina de las localidades, en este caso de Maquena, precisamente por eso estar a disposición de todo el departamento ejecutivo del municipio de Vicuña, Maquena. Javier, una última pregunta, y está relacionado con los hechos que, bueno, son de público conocimiento, en la cual aquí en Maquena se han llevado a cabo ya dos marchas solicitando, bueno, seguridad y justicia, ¿qué orientación jurídica puede brindar la Defensoría del Pueblo hacia el vecino de Vicuña, Maquena? Mira, con respecto a eso, Roque, como hablábamos, la Defensoría simplemente es estar a disposición del vecino de la localidad, seguramente la justicia de la provincia tiene en sus manos todo lo que acontece con estos hechos que realmente entristecen y de qué manera al habitante, ¿por qué? Porque el padre Coqui era una persona muy abierta, donde trabajó muchos años, no solamente en Vicuña, Maquena, sino en toda la región, y bueno, toda la tarea que vino haciendo realmente golpea y golpea en lo más profundo de los sentimientos de cada poblador de acá, de Vicuña, Maquena. Por supuesto, estar a disposición y que, bueno, que las vías de la justicia correspondan como actúen, como corresponde para poder esclarecer y dar un marco de justicia, un marco de tranquilidad a cada habitante de la población de Vicuña, Maquena y la zona.